La opinión pública. Quiero manifestar a la opinión pública que con respecto a la expulsión que me hace el Partido Revolucionario Institucional me parece ilógico, toda vez que hay militantes que con su actuar no han servido, sino con su proceder lo han dañado profundamente, colocándola en las condiciones precarias en las que se encuentra el PRI en Veracruz y aún así siguen en los cuadros principales. Manifiesto que no acepto ninguna de las imputaciones con las que se me ha acusado. No me preocupa la expulsión del partido de Marlon Eduardo Ramírez Marín en Veracruz. Lo que me preocupa es cómo con tanta hazaña y malicia ha manifestado que sea yo el culpable de todo lo que está pasando en Veracruz. Que sea un traidor invocando a una persona que aprecie mucho y trabaje a su lado. Que en paz descanse. Y desde aquí manifiesto que lo hago responsable de lo que me pudiera suceder a mí y a mi familia y que estoy analizando la posibilidad de enunciarlo por los daños que me han causado sus declaraciones, toda vez que con ellas incita a la militancia, a la violencia. Manifiesto que me he conducido de manera honesta como principio rector de mis actividades, tanto personales como profesionales. No quisiera abundar sobre este proceso. Solo señalar que a pesar de las deficiencias jurídicas que usaron para la expulsión, fueron totalmente erróneas. Por si fuera poco, usaron nombres y cargos diversos para justificar su personalidad. Es el caso que desde el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, no es el mismo como está nombrado y registrado. En ese orden de ideas, si no hay personalidad jurídica, para denunciar en obvias razones no hay expulsión. Asimismo, como mensaje a la ciudadanía, se le recuerdo que mis acciones realizadas por mis actividades en la 65 legislatura son y seguirán siendo siempre el beneficio de la colectividad. Por tanto, desde la trinchera en que me encuentre, la ciudadanía siempre tendrá un amigo aliado para contribuir en la solución de sus problemas.